¿Qué más? O sea, para tener un buen rufto, vamos hablando, porque hay ruftos y hay otros, para tener uno bueno, que la gente, o sea, que tenga su marga y la gente crea, ¿qué bueno tiene que tener? Mira, yo, como te comentaba, o sea, yo creo que el primer paso es súper importante, yo creo que es el más importante, yo soy de los que creen que eso de montar un local a donde sea, eso no existe, o sea, tú puedes tener el mejor, puedes ser el mejor chef del mundo, puedes hacer los mejores cocteles, o sea, tu propuesta creativa puede ser brutal, pero si tú no te buscas una buena locación, o sea, es como, ¿sabes? Es como ir a las Olimpiadas y ir con los zapatos que no son, ¿me entiendes? O sea, tú puedes ser muy bueno, exacto, sí, sí, o sea, que broma, o sea, viniste a correr aquí y te trajiste los zapatos, o sea, entonces, es como la herramienta, ¿no? O sea, es algo que te ayuda el estar en una buena locación y no quiere decir que porque estés en casco ya cualquier locación es buena, sino que tienes que buscar algo que se adapte a las características. Entonces, un rooftop arranca es que el rooftop tenga ese potencial, o sea, que tenga una buena vista, que tenga un buen clima, digamos, ¿no? Porque hay rooftops que a veces están muy encerrados, que no hay circulación de aire y sobre todo aquí en Panamá eso es un tema muy importante. Entonces, claro, se convierte en, o sea, tú le metes esos rooftops con ese poco abanicos y tal, entonces ya el abanico no es lo mismo porque es una brisa ahí que no es natural y a la gente ya hay, eso son cositas, detallitos que a veces la gente no visualiza, pero le van restando a tu propuesta. Entonces, buscar una buena locación, step número uno, y realmente hacerlo donde lo tienes que hacer. O sea, si tu propuesta creativa es buena y tienes algo bueno, tómate el tiempo de buscarlo. De buscar un buen lugar. Sí, porque lo otro que pasa, que pasa muchísimo, es que la gente como que vamos a montar el negocio. Entonces, ok, salen al mercado a buscar la locación, ya tienen la idea, tienen todo empaquetado, que es lo que normalmente pasa. Entonces, salen como a buscar la locación en ese momento de tiempo. Entonces, claro, en ese momento a lo mejor la oferta son tres o cuatro locales que son los que en ese momento están disponibles. Entonces, al final ellos tienen que básicamente decidir entre esos tres o cuatro locales con montar su propuesta y entonces ya arrancan con el pie izquierdo. Entonces, yo voy al revés. Por eso es que a mí me gusta hacerlos exactamente al revés. Yo no sé si es una ventaja o no, pero es como... Pero te ha funcionado. Sí, ha funcionado. Es más como que, wow, ¿qué se puede hacer aquí? Es lo que digo. Yo hice un rooftop porque yo llegué de arriba y la vista, el clima, o sea, la locación, todo, decía esto es un rooftop. O sea, yo lo que hice fue como descubrirlo, pues, pero no era como que una batalla titánica como que tratando a... Tratando de meterle el rooftop a ese sitio ahí, que ahí no va y la gente... No, pero es que yo tengo mi idea que es buenísimo, ¿verdad? No, y pasa mucho en esta industria, en los restaurantes. Yo veo unos restaurantes que realmente son buenísimos, o sea, la propuesta, el servicio, todo impecable, pero los meten en unos sitios que la gente como que le da pereza. O sea, es como que, ay, pero es que todo es complicado. No tiene parking, no tiene esto, no tiene aquello. O sea, y digo, al final uno tiene que ser resourceful y resolver y al final todo se puede resolver, pero eso tiene un costo.